Los apartamentos Halley justo al lado de la calle Londres en la zona de rincón de Benidorm han sido recientemente renovados por completo y ahora se ven súper inteligentes. Como se ve en este vídeo que me pidió un suscriptor que se ha alojado aquí antes y tiene curiosidad. Para ver cómo son ahora, si bien durante muchos años fueron vistos como una opción económica para los jóvenes que sólo querían un lugar para descansar por la noche, ahora se han actualizado por completo y parecen ofrecer todo lo que pueda necesitar en una excelente ubicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ofrecen apartamentos estándar de una habitación, dos habitaciones familiares, habitaciones dobles sin terraza e incluso dos hermosos áticos con vistas al mar. Cada habitación tiene aire acondicionado, caja fuerte y TV de pantalla plana. El edificio también ofrece un snack bar donde los clientes pueden elegir entre una variedad de desayunos, español, continental o inglés y una selección de comidas para el almuerzo y la cena. También hay una nueva área de piscina donde puede disfrutar de bebidas durante el día o antes de ir a la ciudad. Se come su queso, se bebe una fría, la conga del gato que mueve la cola, detrás de las sombras cargando pistola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me he alojado personalmente en estos apartamentos, ni tengo ninguna asociación con ellos, pero todo lo que puedo decir es que cuando entré para preguntar si podía hacer este vídeo, el personal no pudo haber sido más complaciente y parecía muy agradable en general. Se come su queso, se bebe una fría, la conga del gato que mueve la cola, detrás de las sombras cargando pistola. La conga del gato que duerme de día, se come su queso, se bebe una fría, la conga del gato que mueve la cola, detrás de las sombras cargando pistola.